Bienvenidos a esta semana en MCPS, estoy Melissa Rivera. Tenemos excelentes noticias para la clase de MCPS 2020. Estaremos llevando a cabo una gran celebración virtual el domingo 7 de junio a las 6 de la tarde. Chef José Andrés, presidente de World Central Kitchen, será el orador principal de la ceremonia que se transmitirá por Cozy TV y estará disponible en el canal de YouTube de MCPS TV. Estaremos honrando a los más de 11,000 graduados de las 25 secundarias del condado de Montgomery y exhortamos a todas las familias que nos compartan fotos o videos cortos para celebrar a los graduandos utilizando la etiqueta MCPS Class of 2020 o a través del correo electrónico en pantalla. Estén pendientes de los mensajes de MCPS en español para más información. Invitamos a todos los miembros de la comunidad a la primera reunión virtual Orgullo a llevarse a cabo el miércoles 27 de mayo a las 6 de la tarde. El propósito de esta reunión es reconectar con la comunidad LBGTQ durante la crisis del COVID-19. Durante el evento, representantes de varias organizaciones sin fines de lucro compartirán los recursos disponibles y hablarán sobre los desafíos durante el cierre de las escuelas. Visite la página de internet de MCPS en español para más información. Finalmente, felicitamos a todos los estudiantes reconocidos durante la ceremonia virtual de la Alianza Hispana para la Educación. El pasado miércoles, 26 estudiantes de familias latinas fueron reconocidos por su excelencia académica y liderazgo y tres de ellos recibieron becas en efectivos para continuar sus estudios universitarios. Pendientes al video de la celebración que será publicado en las páginas de MCPS en español. Eso es todo lo que tenemos para esta semana. Para obtener más información sobre estas y otras historias, busque MCPS en español en Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.